¿Qué es el Parlamento de la Asamblea Nacional? Estas sentencias, aunque hayan sido revocadas tan ilegalmente como se habían producido por las enormes presiones internacionales, suponen un golpe de Estado, un atentado a la democracia, que podemos decir inexistente en un país donde queda claro que no se respeta el principio de división de poderes. El Poder Judicial está en manos de aquellos que son fieles al presidente, el señor Maduro, que no una vez más demuestra que es capaz de todo para aferrarse al poder. Por desgracia son los ciudadanos venezolanos los que sufren las consecuencias de sus actos, los que tienen que vivir en un país sumido en el caos y en la incerteza. Maduro ha llevado a Venezuela, un país rico en recursos y con posibilidades para prosperar, a una profunda crisis económica, política y social. La tasa de inflación es una de las más altas del mundo. No hay inversión privada porque las empresas no se fían y la escasez de recursos básicos hunde a los ciudadanos en la pobreza. Maduro permite la extensión de los tentáculos cubanos que colonizan las notarías públicas y los registros civiles, los ministerios, los programas sociales, la petrolera estatal y el ejército, ignorando la soberanía del pueblo venezolano. La mayoría del pueblo venezolano ya no está de su lado, pero los disidentes son silenciados, las protestas duramente reprimidas y aún continúan en prisión líderes políticos de la oposición. Hoy se debate en el Pleno la situación de Venezuela con la intención de aprobar una resolución. Debemos mostrar todo nuestro apoyo al pueblo venezolano e insistir en la necesidad de que se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos, se liberen a los presos políticos y se celebren unas elecciones libres y democráticas.